Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un unboxing, un unboxing cuádruple, se dice así, ¿no? Sí, eso es, un unboxing cuádruple que traigo cuatro juegazos increíbles, bueno, uno tengo sin probar casi, pero bueno, seguro que es un juegazo Os recomiendo tres de ellos por lo menos, sí que os recomiendo porque dos me los he pasado, uno he jugado y el otro todavía no he jugado Pero bueno, yo creo que sea bueno, así que vamos a empezar, este unboxing va a ser un poco extraño porque recibí este juego ayer Lo que pasa es que lo quería abrir y tenía que esperar a hoy para hacer el unboxing, entonces lo grabé en otro vídeo Entonces ahora pondré el otro vídeo por encima mía, ¿vale? Entonces, este es el Titanfall 2, ya sabéis que el primero, pues bueno, fue un juego que solo fue online y todas estas movidas Pero cuando salió el Titanfall 2, todo el mundo habló muy, 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 muy bien de lo que es la campaña principal Que era muy corta, bueno, muy corta, sobre 5 o 6 horas, supongo que pasando a toda leche Yo entre que consigo los trofeos coleccionables y todas esas cosas, pues se irán a 10 horas o así la campaña Y la cosa es que todo el mundo decía que era muy, muy buena la campaña Y he jugado un poco al juego y la verdad que es una auténtica maravilla en el sentido de jugabilidad O sea, es súper, no sé, súper rápido, ágil, se controla súper bien, te sientes como en un juego súper rápido No, no, no sé, la sensación es muy, muy buena en lo que es la jugabilidad Entonces, por esa parte, que es la parte más importante de un FPS yo creo La jugabilidad, bueno, en realidad de todos juegos, pero me refiero que en un FPS así es muy importante La tiene muy buena, entonces, pues bueno, esa parte ya la tengo cubierta Estoy seguro de que me va a divertir, que es importante Y luego ya se verá la campaña a ver cómo es, pero bueno, lo que es la jugabilidad me gusta muchísimo Vamos al siguiente juego y este juego es el que no he probado Me lo compré de segunda mano hace un tiempillo, una semana o dos o no sé cuándo Cuando me lo pillé, encontré de segunda mano súper barato Y dije, ostras, es que este juego quería jugarlo yo Y es el Super Mario Bros. U El Super Mario Bros. U, la verdad que, bueno, ya sabéis que todos Super Mario son buenísimos Son súper divertidos, hay algunos mejores, otros peores El último que jugué fue el Super Mario World Ya sabéis, el de Wii U Y la verdad que es súper, súper, súper divertido Un juegazo increíble Y lo bueno es que, bueno, para jugar cooperativo aquí local Ya sabéis que podemos jugar con los mandos de la Wii también Y, bueno, más que todo he comprado, pues eso, por jugar al Super Mario Y para jugar en local al esto Para jugar en local al cooperativo Entonces, bueno, este es el segundo juego Vamos a enseñar por dentro también, que tampoco tiene mucha cosa Ahí está el juego Y sin más Y este unboxing es un poco extraño Porque estos dos unboxings no quiero abrirlos Porque los tengo digitales Y me diréis, si tienes digital, ¿para qué coño te compras en físico? Bueno, lo explico La cosa es que Bethesda nos mandó un par de códigos Y también el Season Pass La verdad que está guay Nos mandó un par de códigos Y pude disfrutar de los dos juegos al completo Entonces, me parecieron súper buenos los dos juegos Me parecieron muy, muy buenos Y ya sabéis que yo tengo, bueno, no políticas Sino que estos principios de que si, coño, si te ha gustado algo O un producto es bueno Me gusta pagarlo O sea, me tomo mi dinero Porque es que lo pago a gusto Habéis tenido un trabajo detrás de la leche Habéis trabajado súper duro Habéis sacado un producto súper bueno Y os merecís esto ¿Vale? Entonces, pues bueno El primero de ellos es de Evil Within 2 Como veis ahí, precintadito A ver si, si Ahí Como veis ahí ¿Vale? Deciros también que este y el siguiente Están súper baratitos de primera mano en game ¿Vale? Por si lo queréis No hay en otro sitio más barato que en este Ahora mismo No sé cuando Igual dentro de un tiempo pues lo está Pero este está a 20 pavos Y el otro está a 25 Y además es la edición especial Bueno, que trae un par de cositas Y el siguiente es el Warfenstein 2 Los dos de Bethesda Ya veis ahí A ver, vamos a ver América A ver si enfoca Enfoca, hombre No quiere enfocar, ¿eh? Nada, si le da por no enfocar Bueno, ya veis un poquito ahí Como aquí trae las cositas, ¿vale? Trae una cartera Trae un libro ahí de No de ilustraciones Sino que así como si fuera una revista Un folleto Y el juego Ahí en una edición Súper bonita Bonita A 25 pavos Está muy bien Los dos juegos son súper recomendables O sea, súper, súper, súper Recomendables Y bueno El Super Mario seguro que es súper divertido Y el Titanfall 2 Por lo que he jugado La jugabilidad es una maravilla Así que veremos a ver Cómo es el juego final Por cierto Vamos Esto No debía decir Porque es una tontería Pero vamos Pues el que diga Las tiendas donde he comprado esto Porque está barato No es ni spam ni nada Simplemente Es por si queréis Algunos dos juegos Que es súper bueno Pues que no os gastéis el doble dinero En otra tienda Sin más ¿Vale? Porque este está Por ejemplo En Amazon Que suele estar súper barato Está a 35 me parece O por ahí Suele andar De primera mano 35 así Y no sé por qué Pues esta tienda Game Ha bajado Pues los precios De los dos juegos Y está guay Entonces no sé Si es por tiempo limitado O es que en todas las tiendas Ahora se van a bajar de golpe O no lo sé Si queréis esperar un poco Pero bueno La cosa es que Si este verano No tenéis juegos que jugar Estos dos Son juegos súper buenos Por cierto Ya hablo de todo yo Por cierto Que este juego además Me lo volveré a instalar Me lo pasé Cuando salió Pero volveré a instalar Porque salió una actualización Gratuita De el juego Para jugarlo En primera persona Tiene una pinta Impresionante El de primera persona Que es la leche Así que si queréis Tenéis una actualización Gratuita del juego Para jugarlo En primera persona Además de en tercera Así que Otro incentivo más Para rejugar al juego Y poco más Espero que os haya gustado Este vídeo Nada Si os ha gustado Como siempre Un like favoritos Para traeros más unboxings Pues os agradecería muchísimo Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós